Vale, o tiene pues eso, un arma de doble filo porque si no triunfa y no da el nivel Pues puede que quede en el olvido y ¡Nos vamos a la partida! Nos vamos a la partida, bueno, la partida está más que... ¡Magnos en situación, Bruno! No me puedo creer, la partida está empezada, había problemas con el espectador del LOL, básicamente No pudimos retransmitirlo antes, pedimos disculpas, no ha sido culpa nuestra, esta vez no Lo de los focos sí, y lo que estamos viendo aquí, pues está bien, la diferencia en torres es favorable para E-Monkey Y la diferencia en oro, en este caso para PAM, y así en muerte Pero bueno, que está la partida... Está la partida igualada, pero estoy viendo una cosa también, y es que Kakán está muy, muy fedeado Lo estoy viendo con esa cindra, 5-1, 183 minions, y se me está viniendo el alma al suelo Y este es el problema, que es lo que no debía pasar, porque viene muy, muy mal a E-Monkey Porque ahora mismo Cindra, al que coja, pues es que lo va a deletear, porque si fuese al revés, por ejemplo Estoy triste Estiven podría... Estoy triste, también, nos han pinchado la partida al minuto 21 Voy a llorar, o sea, voy a llorar, o sea, que no ha sido para nada culpa nuestra, que ha sido culpa de... Pero es que hay que ver el lado de la señal, o sea, hemos estado a punto de sacarte la historia De cómo por las noches en las discotecas te conviertes en Tamkench y te comes a todo lo que ves sin preguntar Y eres tan bueno de votar Tampoco es a todo, ¿eh? Bueno, hay unos ciertos límites a lo que la vista da Bueno, pedimos disculpas, no ha sido culpa nuestra en este caso Bueno, son cosas que pasan, es el estreno de la segunda división de la LVP Y al final, pues estamos todos estrenando, el resto de streaming creo que ha tenido los problemas similares Minuto 21, casi 22 de partida Los dos equipos planteando, viven los objetivos Aquí estamos viendo cómo se tira con todo Pam, Pam, acaba de caer, se lo revienta Vamos a ver, Arnaud, porque está en situación peligrosa Steven Dekia, aguantando muchísimo Lo que pasa es que es un 2 contra 1, fácil para ellos Pam y Sport sigue pusheando la línea del bot, también Les ha salido la jugada muy, muy bien Cuidado ¿Qué acaba de hacer Pam? O sea, no ha sabido defender la torre Se ha tirado cuando ya han tirado la torre Han perdido un 2 para 2 Pero porque han entrado el 2 Cuidado que es un 2 El flash de Karma de Quichet Vamos a hacer una encuesta, como queremos llamarlo Porque es noruego y no tenemos ni idea Ni idea Ni idea, sí No tenemos ni idea tampoco aquí en la oficina Y si alguno, tenemos algún noruego aquí Pues que nos comente cómo Ya hablaremos con el Rubius A ver si nos dicen en plan de Uy, se brusa Bueno, seguimos aquí, se acaba de meter la boca del lobo Acaba de ser reventada por ese Rengar Con la ayuda de Víctor y Jim Tiran la torre del medio Cuidado porque empiezan a ser un agujero Muy, muy, muy sustancial 6 torres a favor del equipo de E-Monkeys Solo 3 para Pam Que está la partida absolutamente loca Para... Sí, porque además acabamos de conectar de repente Y bueno, tenemos que adaptarnos un poquito A ver lo que está sucediendo Sindra, Kakán Es el más fedeado que está por parte de Pam y Sports Vamos a ver si pueden retomar un poquito Convertir esa ventaja en torre Bueno, las muertes están bastante equilibrados Pero la ventaja ahora mismo es para I-Monkeys Es bastante clara Pero es que cuando hemos conectado Ojo, la volvente está bien ¡Madre mía cómo pega ese Jace! Tiene muchísimo daño Pero cuidado porque ese 3 contra 1 Se le puede devolver en su contra Está llegando Irelia ahora Para ayudar a derribar esa torre Muy bien planteado el objetivo está bien Están tirando las torres de gratis O sea, están evitando totalmente las teamfights Y están tirando las torres de gratis Y están yendo a... Muy buenas rotaciones Pero es que ya no hay rotaciones O sea, es que no están defendiendo Es bueno, me tiras top pero te tiro medio Y ahora yo voy a medio y te vuelvo a tirar top Creo que está la partida bastante loca No hay nadie por ahí Así que, bueno, nos informan que tenemos ¡Wow! Nuevo récord de Bewells Mira, ustedes no lo ven Pero tiene una sonrisita, Bruno Se me acaba de poner el brillito en los ojos Cuidado porque están llegando todos ahí La paliza gitana que le puede caer Al final tiró las cadenas de corrupción ¡Oh! Abajo el telón Se ponen en medio los tanques Como debe ser el escudito de karma Para mitigar todo el daño Y al final, bueno, queda en anécdota Van a plantear el tercer dragón Para el equipo de Pan Cuidado porque es el tercer dragón Que sale de la partida diferente Está llegando ahora por la retaguardia Cuidado porque... ¡Oh! La dos curas acaba de ser pillado Se lleva ahora mismo Rengar acaba de llevarse Ese dragón se tira con todo Ahí está en la boca del lobo Bueno, al final se tira desde el arbusto ¡Oh! Y ese flash Acaba de ser bastante de elo bajo Se lleva ahora la kill Rek'Sai sobre Jace ¿Está bien? Jin, da cuenta de ese Fedeo Que llevaba Kakán La partida, pues, bueno Esto ha sido un poco locura Al final ha sido un uno por uno Bueno, un dos por uno Pero se han llevado el dragón Importante, ¿está bien? Sí, la verdad que el dos por uno Y el dragón A mí me parece... ¡Madre mía! Rezándole a la Virgen de Guadalupe El lado oscuro Que es que la verdad que No es nada frustrante Ironía modón Jugar ADC Porque le han dejado A nada de vida Entre un brazo de Jace Y que ha sido desde su casa Y una W de Jin De Deadly Que ha sido también desde su casa O sea, no ha tenido opción Pero bueno Ha vivido Ha aportado su utilidad Con un teammate De algún que otro autoataque Y bueno La Teamfight que ha salido Pues bueno Y como le encanta A Deadly ese Jin O sea, lo hemos visto ya En acción Cuando Cuando ha hecho algunas crimes Además con Misfits Y demás Porque ahora mismo es suplente Del equipo de De la LCS Tú has venido estudiado Más o menos Más o menos Y se intenta Se intenta Espérate porque se va a tirar Con todo ahí ¡Pam! ¡Pam! Me encanta llamarlo ¡Pam! O sea, el rey de Dan Dan Lo voy a llamar Pampam, tío Porque para algo está en Pampam ¿Qué te parece? Que sí, hombre Que estamos aquí Para bautizar al jugador Se tira con todo Madre mía El daño que tiene la redención Va a ser buena Para curar a su compañero Se tira ahora también Ese regalo ¡A mi madre! La red ha sido para Chipú del alto Ahora te decimos Dónde está Dónde queda exactamente La redención Por parte del equipo De Pamp Es buena Kakán acaba de ser estuneado Se queda esto Sin más Tavier Al final Mucho ruido y pocas nueces Las Teamfight No terminan de cerrarse Muy bien jugado por parte Totalmente Cuando hablabas antes En la predicción Mientras tanto Arnau Está dando Vamos, está dando Totalmente el gusto En el top Ya ha ido Irelia Es lo que le queda Porque sabe que no tiene Diferencimiento Tanto Se aproxima Rek'Sai Ese disengage Por parte de Víctor La W por parte de Jin Se están tanteando Pero no llega la sangre Al río Dual Que es el único Que puede poner el pecho Ese Tam Kench Que nos recuerda A Bruno Un sábado por la noche En una discoteca Y bueno No me voy a ofender Porque aunque tengo Algo de tripilla No llego a ese nivel También Lo decía por Las historias que contaba Bueno Tavier Al final Lo que decíamos a priori En la fase de Peaky Bands Y Monkeys Solo puede plantear Intentar Algunas caramuzas Coger a A los carries Del equipo de PAM Y llevárselos Porque en cuanto La Teamfight Se pone 5 contra 5 O si Tam Kench No se pone por delante Poco o nada Van a poder hacer Para llegar a La Retaguardia Es lo que yo te comentaba Tienen que ir a A coger a Cuidado con Rengar Que lo intenta Tiene activada Alguna emboscada Pero bueno Es que si se mueven En equipo Vale Si PAM se mueve En equipo Es muy difícil Que Rengar Haga algo Simplemente es lo que Están haciendo Y la verdad Que me gustaría Ver quien gana Ahora mismo En un 1 contra 1 Entre Jace Eirelia Por objetos Debería ganar Jace Tiene esa pequeña ventaja Porque tiene 3 objetos Pero claro Bueno Y el filo El filo de la noche Que está muy muy roto Vamos aquí El abajo El telón Bueno Yo creo que es un poquito Para zonear Porque no va a conseguir nada De hecho Ni siquiera estaban impactando Las balas De ese jean Cuidado porque Arnauz acaba de meter La boca del lobo Madre mía El daño que tiene Se tiene que flashear Mientras tanto Steven Dx Llevándose ahí A su bola Tiene que flashear también Lado oscuro Le está cayendo todo Madre mía El daño que tiene ese vitor La tormenta del caos Acaba de reventarlo Furion en la boca del lobo Llegan los colegas Para compartir el dolor Al final cae también Se está también A punto de morir Steven Dx Le entra el crítico W Que buena la cinturita Para esquivarlo Dan Lee Lo persigue Se flashea Pero mira que ha llevado El amigo de los niños Tan Kench Para llevarse a su carry Oh Al final se queda Con la kill Muero Matando No sé por qué Lo ha soltado En medio de La teamfight Y no lo ha puesto a salvo Pero Tavier Esto parece como Un poco Plata O sea Las teamfight No tienen sentido Te voy a hacer un resumen Yo creo que Nosotros estamos nerviosos Pero más nerviosos Están Y Monkeys Y Pan ¿Vale? Porque Porque lo que estamos viendo No tiene mucho sentido ¿No? No estamos acostumbrados A ver esto ¿Vale? Por ejemplo En la Superliga Que Los calls Son muy claros Objetivos también Las muertes Se Se pagan muy caras Y aquí Bueno Yo me quedo Con la jugada En la cual Kakán Le tiraba todo el combo A Arnau Y Steven Estaba allí Parece que Tenía el PS roto Estaba su rollo Que me deje el azul Sí, sí En plan Tío Pero mátalo Mátalo Tío Me estoy haciendo el azul ¿Vale? O sea ¿Tú crees Con la experiencia Que tiene Steven Dx En el LoL ¿Tú crees Que él dice Me estoy haciendo el azul O me estoy haciendo El coloso Celeste? Yo lo imagino así Es un tío Que lo hemos visto Además lo conocemos De haberlo visto Cuando hemos casteado En TLP Y es un tío Que parece muy tranquilote O sea Muy bueno A su rollo Y me lo acabo de imaginar En plan Arnau Loquísimo Recibiendo el daño Y a Dan Dan Dirí en plan Por favor ayúdame Y él Tranquilo Estoy con el coloso Celeste Es el Es el El motroco El Raikkonen De la segunda división Yo lo conozco ¿Vale? Él paraba conmigo Ahí en la placita ¿Vale? Jesús Esteban Es él Chechu Y Jesús Esteban Chechu Para los amigos Pero claro A la hora Lo que tú querías ver El uno contra uno Entre Arnau Y Dan Dan Didi Pero está llegando también Steven Dx Con esa lombriz de tierra Se tiene que ir Jace el guapera Jace Bond Intentando huir Bueno al final yo creo que va a intentar Darle un poquito Al inhibidor Y bueno Ha estado visto por la sentencia Madre mía Acaban de borrar Del mapa A ese Rengar El daño que tiene Pam Es brutal Y espérate porque hay teleport De Irelia Van a plantear el Nashor Aquí viene el varón O sea Además Víctor acaba de gastar El ultimate Por lo tanto va a ser muy difícil Debe ser de free Vamos a ver Si se plantean el pararlo Oye esa redención Que bien La redención Se ha ido De Cacán No ha querido ser curado Bueno vamos Dan Dan Que se tira con todo Va a acabar con la vida de Víctor Vamos a ver si es suficiente No está que más Van Dan Dan Di 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 Ración que se lleva con esa Irelia Madre mía Ahora también a por el carry Se lo va a hacer Igual que se lo come Pero no va a ser suficiente Con el V doble De Karmapun Asesinato doble De Dan Dan Di Di La muerte que se la lleva Sindra Lo habíamos dicho Pam Pam Dan Dan Da igual como lo llames Bruno Increíble Esa Irelia Que lo habíamos dicho Si coge muerte Tiene muy fácil Matar a casi todos los miembros De Imonkey Como se las gasta el holandés El top laner de Pam Esports Se acaban de llevar Bueno aniquilaron al equipo De Imonkey Se han llevado el varón Y esto puede suponer Un puñetazo sobre la mesa También Es verdad que tienen Un inhibidor expuesto Pero ahora La iniciativa La tienen que llevar a ellos Tienen que empujar Como sea Las líneas Tienen que conseguir objetivos Tienen también Que ir a por ese Segundo dragón de Océano Para seguir acumulando buffos Y ahora mismo Tiene la sartén por el mango También Que se suele decir Coloquialmente Es que ahora mismo O sea Simplemente tienen que Terminar la partida Le han dado la vuelta A la partida Con ese pequeño error De Arnau En el split push Y sobre todo Lo que no entiendo Es la muerte de Rengar Después ¿Vale? Porque yo entiendo Que puedas morir ¿Vale? Y que después Irelia Tire TP Rexite el ultimate Y te pongas en el varón En un momento ¿Vale? Pero yo creo que la situación Hubiese cambiado totalmente Si Rengar hubiese estado vivo Porque puedes Intentar robarlo Puedes intentar incluso Alguna pelea No gastar el ultimate De Victor Como gastaron Por lo tanto Creo que Esa serie de errores Ha sido lo que ha penalizado Doy Monkey Y le ha dado Prácticamente la partida A Punk Y Sol Si Al final Pues lo que te comentaba Han ido a por ese Segundo dragón de océano Que aparecía en la partida Es el primero para ellos Ya no va a aparecer El dragón infernal Sabes que solo aparecen Tres de los cuatro tipos Por partida Y lo que comentábamos Está bien Esto es lo que tienen que hacer Tienen que ir a empujar Todo lo que puedan Las líneas A conseguir las torres Tienen daño De sobra Y además tienen el El pequeño buffo De un solo dragón De montaña Con lo cual Bueno pues mira Lo estás viendo Caer básicamente Que es sola Es un poquito el cuento De los tres cerditos Y el lobo Está soplando Y soplando Y derribando Absolutamente Todas las estructuras Que se ponen a su paso Y bueno Lo que está tanqueando Steven Dx No tiene ni nombre Si, si Vale Pero también vamos a ver Vamos a tener en cuenta El pokeo que tiene Y Monkeys Con Garnau Y con Diplino No creo que la partida Esté cerrada La diferencia de oro No es tan bueno Ahí lo vemos Se ha comido una bola Mientras hasta que llega El engage Parece que no se da la vuelta Bajo el telón Por parte de Jim Llega la redención Para mitigar Ese pokeo Ha curado Muchísimo para cada Con la vida de Dual Pan Pan Di Di Que está arrasando Me lo has pegado Tan tan Pan Pan Di Di Me gusta más Pan Pan Ahora esa Pan Pan Sí señor Me gusta Me gusta Pan Pan Eres bueno 7, 2, 8 Para Kakán David Mira a lo Metal Gear Pegado a la pared Que parecía que Parecía que no estaba Pues sí La verdad que Pan es porque Se pone ahora Con mucha mucha ventaja El Baron Nashor Que se les va a acabar Pero bueno Creo que va a ser suficiente Estaba Lo estaba comentando Y lo seguiré diciendo No Fue ese error El que prácticamente Les ha dado la partida Ahora simplemente Tienen el pokeo de Jace Que me gustaría ver El damaje A final de partida Porque tiene que ser espectacular Cada bolazo está quitando Mientras tanto Vemos aquí el engage Van a por Dan Dan Pan Pan Que me está De Dan Dan Pan Pan O sea Ha sacado Tú eres el típico Al que tenía los ojos Un poquito rasgados Le llamabas Jace Y el chino O sea Era así Era así de original Bueno También nos comunican aquí Pan Queque Que igual le damos Un poquito para atrás Porque vamos a cambiar La señal de emisión No sé si ves que A la hora de moverse La cámara Está un pelín borroso Y eso es por los FPS Vamos a pasar directamente A la señal De YouTube Que nos lanzan Desde Desde LVP Y a ver si Mejora un poquito Que esperemos Pero bueno Yo creo que el cambio Ha sido mínimo Y No sé No sé si ha sido mejor ¿Eh? Pan Queque Yo no sé si ha sido mejor El cambio O nos volvemos Al anterior El chat Que decida Y que spameen Más uno Si queremos Volver al anterior O no Y ya tú controla Y ya lo que Lo que pueda Fab si quieres Que panqueque Pues No, no Más uno Ya no te hagas El vídeo de la comunión Como lo estamos patrocinando Si quieres que Tu subrito salga bien En los vídeos Y Está bien Pero te digo una cosa Error nuestro O sea Error nuestro Han sido Puramente El de El de los focos Lo demás Ha sido todo ajeno A nuestra organización Los problemas ¡Boder mía! Yo aquí hablando Y Tarzai acaba de recibir Un cachetón En la cara Creo que vamos a pasar Directamente a la señal Anterior El chat ha hablado La democracia Está para eso Y aquí mientras tanto Abajo el telón Redención Steven Dx Tanqueando todo lo que puede Y más Para eso está Dan Dan Que también tiene Aparte de tener Muchísimo daño Puede tanquear mucho Volvemos a la señal Anterior Yo la prefiero No sé tú Pero yo la prefiero Sí Yo vamos a hacerle caso Al chat Que no lo estoy leyendo Pero yo presumo ya Lo que Lo que ha dicho Y mientras No he entendido ese flash Bueno No he entendido ese flash Tú no has escuchado Hablar del pánico Del pánico Panic flash Pánico es lo que me entra A mí cuando veo Las cifras de personas Que nos están viendo 820 personas En el streaming Muchísimas Gracias a todos Si por la razón que sea Esto se desmatra Y llegamos a los mil viewers Te quitas la camiseta No porque nos banean de Twitch Pero Nos cuentas la anécdota De cómo Poco a poco Te fuiste convirtiendo En Tam Kench Los sábados por la noche En las discotecas Tú eras Un asiduo Del Haring Más que Tam Kench Era un poco Legolas Cazando orcos Tú eras Un pirata del amor Tú eras El gunplank del Haring A mí no me lo vas a hacer Cada vez que entrabas En ese bar Las chicas Pues temblaban un poco Bueno está bien Me estás dejando aquí De Casanova Y alcohólico A partes A partes iguales No es verdad Tengo un caché Tengo una familia Que me respeta Que no sé si me estará viendo ahora Pero por favor Por favor Para ya Mamá si me estás viendo Soy una persona respetable Este señor que tengo al lado Simplemente está haciendo Un humor rancio Y sí Yo he de reconocer Que cuando te pone serio Te pone serio Mientras tanto Bruno Volvemos a la partida Ya terminó el show Del humor barato Volvemos a la partida Pam tiene todas las de ganar 4K por arriba Bueno pero tampoco han hecho El mayor uso del nacho Porque Duval está recibiendo Muchísimos años Y se tiene que tirar el escudo La última Y por parte de Kakán Y fije daño Pero no es suficiente Para acabar con la vida De Chicote Mientras tanto aquí Abajo el telón Una bala así Dos no Bueno al final Steven DX Básicamente le hace con G Acaba de llegar Furio Por la retaguardia Karma se lleva la kill Pero lo han reventado Entre todos Mira quien llega El amigo de los niños El que estaba en la puerta Del colegio Del que no podías aceptar Los caramelos Si te los ofrecías También Dan dan Didi Acaba de llegar Y ha echado a todo El equipo Daymonkeys A su base Madre mía lo que suenea Y esperate porque se va a tirar Con todo eh Esa torre está vista Para la sentencia El inhibidor debería caer también Ahora si ven de X Pues no puede tanquear tantísimo Segundo inhibidor De la partida Para los chicos de Pan Esports También tengo una cosa Hemos pinchado la partida En el minuto 21 Esto no llegamos a pinchar En el minuto 1 Y muero Muero Porque estamos viendo Una partida Súper Súper entretenida De tú a tú Con muchísimas kills Por parte de los dos equipos De hecho pues Hay que ver el resultado 46 muertes Entre los dos equipos 46 muertes Y se van A por el segundo Nashor De la partida Y no lo va a poder contestar En ningún momento Y Monk No o sea Ni siquiera van a ser El amado de contestarlo Vemos un ping en el mapa Como si sabemos Que te lo estás haciendo Vale Pero no te voy a ir a parar Es lo que Lo que te estaba comentando La partida simplemente queda De echarse a rodar Darkseid que bueno No se ha ido Parece que está esperando El tranvía No sé si pasará por ahí Está esperando el autobús Para todos los peninsulares Que nos están escuchando Y no Parece que no No pasa por ahí No va a pasar La línea Hoy está fuera de servicio Disculpa Disculpen las molestias Pero no Te vas a quedar solísimo Aquí Ha tenido que tirar Rigol Y bueno Dragón anciano Debería ser también Ya esto es ir a abusar Yo creo que si Monkey No intenta algo En este dragón No puede robarlo O sea mira donde está Furion A ver Tú me dices que no puede pararlo Pero tú crees que va a poder Hacer algo cuando tengan varón Más ese No pero es que Lo que no debería haber tenido Mucho sentido Es que sabiendo Que tienen el dragón anciano Ahí a puntito Pues Furion Que es el jungla No debería estar en ningún momento Por la parte de arriba del mapa Son los nervios Debería haberse ido para abajo Y bueno Al final Yo no sé si es que se nota Un poquito el nerfeo A Rengarino O que es lo que está ocurriendo Pero ese gato Con rastas Que ese gato jamaicano Pues no está haciendo de la suya Y aquí va por abajo ¿Está bien? ¿Te has estado nervioso? ¿Qué tío? Muchísimo Está bien Sobre todo antes de este streaming Van a tirar de nuevo El inhibidor de la calle inferior Solo queda La torre Y el inhibidor De la línea central Está bien Esto Es casi casi que GG Pero casi casi Por no decir Totalmente Y no ve una manera En la que En la que E-Monkey Pueda ganar esto Si están encerrados en su base Pues está usando Abajo el telón Para limpiar un poco las waves No sé Intentar pokear un poco Pero bueno Karma lo está haciendo muy bien Está lanzando muy buenos mantras Y además muy buenas redenciones Para mitigar ese pokeo Me gusta mucho La elección Cuidado la retaguardia Ahí va Emoción por la cacería Se tira con todo Sobre Cindra Pero el daño que tiene Todo el equipo de Pan Es brutal Acaba de salvarle la vida El chicote Pero lo tira directamente Sobre tal Dandini Que se lleva la kill Sobre Vito Al final Venga a su compañero Tira ahora la W Tunea muy bien a Steven Dx Cae la torre fácilmente Ese inhibidor también Va a caer Cuatro Jugadores de Pan Empujando Y solo hay tres De Daymonkeys Para defender Cuidado porque Se tiraba Karma con todo Karma que tira su W Va a llegar a Moniz Tengar Kankan que está en una racha De asesinatos Está arrasando Steven Dx que se va para adelante Porque no hay nadie Que pueda matarlo Darkseid que le cae Sex out Pero no le va a hacer nada Porque ya la partida Va a terminar Se acabó la racha De asesinatos de Kankan Y se acabó Esta primera partida Bruno que se lleva ¡Pam! Pues brutal Tavier Bueno pinchamos la partida Un poquito tarde Pedimos disculpas Pero mira como ya se actualizamos Ahí arriba Era un poquito Bueno no era culpa nuestra Por así decirlo Fue mi primerita Por motivos ajenos Tavier Hemos visto que PAM ha hecho una partida Muy seria Sobre todo en estos compases finales En kills Iban bastante igualados Pero al final En cuanto a setups Lo dijimos antes Que comenzara la partida Los chicos de Daymonkeys Apostaron por una setup Muy agresiva Pero que les obligaba A hacer escaramuzas Y a pillar Desprevenidos A los jugadores de PAM No lo han conseguido Porque PAM ha jugado Muy muy bien Porque de las últimas veces Rengar Tampoco lo hacía mal No Hacía su trabajo Iba para atrás Pero es que Era muy frustrante De que según se tiraba Que haya un exhaust En el stun de cindra Pero siempre estaba Con el exhaust O sea PAM juega Muy muy bien En equipo Y actualmente Vamos Yo lo tenía En top 2 ¿Vale? Y me Vamos Top 3 Estábamos hablando de PAM ¿No? Habíamos dicho Movistar primero ¿Por qué me llevas la contraria? Porque no quiero que vientas